Tres sílabas Y entrego un beso Tres sílabas Por los excesos Si estamos juntos ¿Qué importa el mundo? ¿Qué embrollo armas Cuando por fin Me das la espalda Pero sin jean Si estamos juntos No me confundo No Seremos eternos Seremos infierno Seremos del fuego Seremos los ciegos Seremos la bronca Del quien que resona Por ser emoción El amor por canción